Amado ser de luz, si pensamos que todo nace y termina en nuestro cuerpo físico, estamos muy equivocados. De hecho, poseemos más de un cuerpo, poseemos siete y cada uno de ellos tiene una función específica para ayudarnos en nuestro sendero de vida. El primer cuerpo, el cuerpo físico, es conocido por todos. Es el cuerpo más denso, lo podemos ver y tocar, está conformado por células organizadas en tejidos y órganos. El segundo cuerpo, es el cuerpo emocional, también llamado astral. En él, residen nuestros deseos e impulsos, que muchas veces son contradictorios. Por ejemplo, si queremos una cosa y otra opuesta, y nos atascamos en este nivel, esa lucha interna crea una fricción, con consecuencias dañinas para la persona y su medio ambiente. En este nivel, no ha entrado todavía la razón, sino sólo el deseo, quiero, no quiero, quiero, no puedo. Por otro lado, el cuerpo emocional tiene la misma forma que el físico, aunque menos denso, y consta de vórtices de energía, los chakras. Aquietar el cuerpo emocional, es importante para no dejarnos llevar por el impulso. Pero recuerda, aquietar no significa reprimir, sino ligar, alinear. Luego tenemos el cuerpo mental, que se divide en un cuerpo mental inferior y en un cuerpo mental superior. La forma de funcionamiento del cuerpo mental inferior es el intelecto. Este cuerpo, más sutil que el emocional, nos permite pensar, discriminar, valorar, catalogar, organizar, está relacionado con el pensamiento lineal y con las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro. El cuerpo físico, el emocional y el mental inferior se conocen también como niveles de integración y constituyen la personalidad. Entre el cuerpo mental inferior y el mental superior, podemos imaginar una barrera que corresponde a lo que en psicoanálisis se llama represión primaria. Todo niño al nacer, olvida o reprime todo lo que fue su psiquismo fetal, todas sus imágenes o experiencias anteriores al nacimiento. Si logramos pasar esta barrera, nos encontramos con un nivel mucho más profundo y desconocido, que es el cuerpo mental superior. Su forma de conocimiento, es a través de la intuición, es un conocimiento directo, certero, de totalidades, impronta y sobre todo, certezas. Aquí hay comprensión total, integración, amor incondicional, sabiduría, valores, visión de totalidad. En el cuerpo mental superior, hay un núcleo que se llama el yo superior, que es nuestra verdadera esencia. Por encima del cuerpo mental superior, hay tres cuerpos más, un cuerpo espiritual, un cuerpo monádico y un cuerpo divino, y estos cuerpos superiores están ligados con la totalidad de todos los otros cuerpos mencionados. A través de la meditación y la contemplación, sea con la práctica regular o por un proceso espontáneo, cantar, bailar, hacer deporte, etc., logramos alinear los cuerpos inferiores con los cuerpos superiores. La barrera de la represión se hace más sutil y la energía del yo superior, de esencia intuitiva y sabia, son captadas por la personalidad, alcanzando el estado óptimo de salud mental, corporal y espiritual. Amada alma, cada vez que no pensamos, abrimos un espacio de vacío fértil, que es el lugar de la creatividad, de la inspiración y de la revelación. Ahora, me gustaría regalarte algunas sugerencias para mover energías. Cuando una persona mueve energías desde los estados emocionales negativos, desesperación, miedo, odio, ira, reclamos, tristeza, la conciencia cósmica atiende el llamado. Pero debemos estar atentos, porque estamos clamando la energía desde un estado de carencia y no de abundancia. Más del 90% de las personas comentan que se sienten cansadas, esto es algo generalizado, y más los que están conectados consigo mismos y son conscientes del poder interior que llevan dentro, aunque todo tiene un significado. Realmente, hubo una inyección energética muy fuerte para elevar nuestra conciencia como humanidad, y a todos nos han ocurrido durante estos últimos meses muchas cosas, cambios, transformaciones y situaciones fuertes, que nos han llevado a elevar nuestra frecuencia, a subir un nivel en nuestra conciencia. Entonces, nuestro cuerpo está cansado, porque no estaba acostumbrado a vibrar en esa sintonía y ahora justamente se está acomodando y por eso es que sentimos cansancio. Sería conveniente descansar, darnos descansos, darnos momentos de ocio, de descansar la mente, de confiar en que se vienen cambios positivos para nuestras vidas, eso es clave. Confiar en nosotros mismos, confiar en Dios, en el universo, en nuestros ángeles, en nuestros guías, de que todo se va a acomodar para nuestro mayor bien. Y si estamos atravesando situaciones donde se nos está invitando a hacer cambios y a renunciar a cosas, situaciones, trabajos o personas que hoy están en nuestra vida, demos ese paso. Aunque tal vez te preguntes, pero, ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo sentir abundancia y alegría estando tan enojado con todos y conmigo? Amada alma, los sentimientos son una herramienta con doble filo, ya que Dios nos dio el libre albedrío de escoger, que sentimientos nutrir y cuales echar al olvido. Los sentimientos son la batería de todas nuestras acciones, hay cosas que las hacemos con amor, otras con fastidio, otras con indiferencia, etc. Todo lo que hacemos en los mundos materiales ocasiona una reacción, toda acción ocasiona una reacción. Cuando movemos algo en la red de Indra, el supuesto espacio vacío ocasiona una reacción en cadena. Y si le ponemos una emoción intensa, esa reacción genera ondas más grandes, es decir, viajan con fuerza. Si ese movimiento que hacemos va dirigido a alguien con nombre y apellido, no dudes ni un segundo, en que eso le llega en su momento perfecto. Y pueden pasar dos cosas, si lo que salió de nosotros salió desde el amor, entonces creamos un hilo dhármico con la persona o la energía. Si salió desde el odio, entonces el hilo será de karma. Todo lo que de nosotros sale a nosotros llega tres veces tres. Los chismes y hablar detrás de los demás, es lo peor que le puedes hacer a tu libro cósmico contable, Registros Acásicos, ya que entre cielo y tierra, todo se sabe y todo se devuelve tres veces tres. Solo me gustaría sugerir, que si lo que tenemos que decir, es malo, digámoslo solo desde el amor en privado, y a la persona que le corresponde, o gritemos en soledad a la madre tierra, ella es una transmutadora nata. Si lo que tenemos que decir, es bueno, digámoslo también frente a la persona, y delante de muchos, esto generará da arma instantáneo para todos. Los chismes y las habladurías, invitan al demonio a entrar a nuestro templo interno, porque el que destruye con la boca al hermano, no está en comunión con Dios. La fuente del uno, o lo que llamamos Dios, universo, cosmos, mente cósmica, es muy, muy exacta, con esta regla de acción y reacción. Cuando un ser, se siente insatisfecho con los regalos de Dios, y no hace más que pedir, exigir, quejarse, sentirse ofendido por lo que atrae, enjuiciar en vez de revisarse, entonces activa un hilo kármico con la fuente. Aunque la fuente, es solo un espejo de nuestra energía, si pedimos, debemos estar bien preparados para recibir lo que pedimos, sobre todo si exigimos. Muchas personas, no saben pedir con respeto, piden desde el merecimiento, es ahí cuando las cosas no salen como queremos, si pedimos, debemos ser respetuosos, y esperar atentos, porque ya movimos las energías, y la respuesta viene en camino, no lo dudes. Pero recuerda, solo debemos estar atentos, porque cuando Dios se manifiesta, usa los envases más humildes. Si preguntamos a Dios algo, y luego no nos interesa estar en atención, entonces debemos prepararnos, porque de seguro viene un cachetazo cósmico, como yo le digo de forma cariñosa, ya que me he llevado muchos para saber lo que hoy sé, siempre hablando desde la humildad. Siempre es mejor caminar humilde, en agradecimiento de lo que se tiene, y bendiciendo a todos y a todo a nuestro alrededor. Si no sabemos pedir, debemos agradecer, ya que la fuente del uno nos da todo, cuando nosotros entendemos que no necesitamos nada. Amada alma, con el paso del tiempo, he comprendido que muchas veces, adquirimos conocimientos de cosas que son beneficiosas para nuestro ser, pero nuestra mente las omite, para no sobrecargarse o salir de la zona de confort. Debemos tener en cuenta que, todo en este mundo es vibración, al elevarla, nos permite salir de los estados de tristeza, infelicidad y ansiedad, en los que estamos acostumbrados a movernos por no conocer esta gran verdad. Luego, es importante mantenernos en ese estado diariamente, ya que las células de nuestros cuerpos están en continua vibración, aunque la mayor parte del tiempo, son invadidas por las frecuencias densas que yacen en los ambientes, u otros seres. Con mucho amor y dedicación, hemos creado el canal de YouTube, llamado Relax Your Soul, te invitamos a visitarlo, para que al menos unos minutos por día, le regales a tu cuerpo y a tus ambientes, vibraciones elevadas, con frecuencias cuidadosamente diseñadas, para volver al estado de plenitud y paz, en que todo ser merece vivir en esta humanidad. Quienes realizamos esta labor, en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante, y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones, y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.